...desde el Centro de Opciones de la Universidad de Ojo, desde un desierto en México. ...deducción continua para pastores de la Unión Mexicana del Norte. En esta ocasión, dando el tema del módulo número 3, la vida personal del pastor. Nuestro opositor es el doctor David Maldonado, formación espiritual número 2. Gracias por estar atentos a nuestra sanidad. Bienvenidos nuevamente. ¡Comenzamos! Radio Adventista llega usted desde Montremorelo, Nuevo México. Gracias por sintonizarnos. ¿Qué tal? Una vez más, sean bienvenidos a este... ...y yo... ...todo a los pastores. Nos da gusto hablarles en esta mañana. ...de los pastores que va a campo de la Unión Mexicana del Norte. En esta ocasión, el pastor David Maldonado, quien es pastor y departamental en la Asociación de Sonora, estará presentando ante nosotros el tema titulado Formación Espiritual, ...que con un asunto que está interligado a la vida espiritual, a la vida del pastor. Así que, en esta ocasión, ustedes sin todas estarán de acuerdo con un servidor, que la vida espiritual es un elemento esencial, importante, y que está ligada íntimamente a la vida del pastor. Así que, necesitamos entender este tema correctamente. Y antes de escuchar el tema, preparémonos para escuchar también al profesor Len Sánchez, quien es el rector de Nueva Universidad de Nuevo Joao. ...de ser mejor. Así es lo que siempre expresamos a los asistentes de seminario para motivarlos a que sigan las ganas en su función de padres, en su reunión con los hijos. ...en el bienestar, en el éxito y la prosperidad de sus obreros, ...ha programado... ...como es el caso del CECOM. ...de su casa, la Universidad de Nueva, ...hemos estado compartiendo con ustedes los factores... ...en el personalismo de nuestros instructores, como el de esta ocasión. ...como es para que... ...esta mañana la instrucción que van a recibir... ...en el que se realiza su vida personal y su ministerio. ...que así como Pablo dijo a su hijo espiritual Timoteo, ...no impugna en poco su ministerio. Dios los bendiga, pastores, disfruten esta mañana... ...escriban... ...en el que se realiza... ...en el que se realiza... ...bien... ...maldorado. Les invito para que en este momento... ...damos una opción a nuestro Dios para iniciar nuestro programa... ...en esta... ...en esta... ...vemos... Bendito Dios y Padre eterno... ...alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora por tus bendiciones... ...porque nos permites... ...y a superarnos... ...porque el estudio es parte integral del cielo... ...en el que estaremos estudiando la redención por la eternidad... ...ayúdanos... ...para que en esta ocasión... ...podamos... ...concentrar nuestra mente... ...nuestro corazón... ...para poder... ...quecer... ...en este aspecto tan importante... ...que es... ...la forma... ...de... ...todad ministro... ...ayúdanos... ...guídanos... ...tanto alador... ...al que presentará el tema... ...como lo escucharemos... ...en el mundo... ...ahora... ...los... ...amén... ...bien... ...les invito para que... ...en los labios de los esposos... ...corra... ...el día... ...el día... ...el día... ...en Cristo... ...y... ...su santidad... ...el día... ...el día... ...sino en Jesús... ...tanto lo que... ...el día... ...el día... ...cércame... ...sos... No, no, no. Solo en Jesús está mi fe y en todo el poder. En el Espíritu fue ayer y es de solo en Jesús. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. Cristo es la roca eterna en el encuentro de la paz. ¡Gracias! Muy bien, ya sea que esté... ...o camaradas, les invito para que se pongan cómodos o con los amigos relajados y entonces podamos disponernos a escuchar el tema de hoy en Labios del Pastor David Maldonado con el tema de la promoción Espíritu 2. Escuchemos. Muy buenos días, amigos. Una vez más, muy agradecidos a Dios porque esta semana que nos permite tener un hermoso marco musical aquí en la Casa de Estudio de la Universidad de Oaxaca. En este momento vamos a hacer un apreciable saludo a cada uno de ustedes. ...es de una especial porque desde la anterior que comenzamos a abordar este tema, que es de vital importancia a todos, hemos recibido una muy buena cantidad de correos electrónicos, que hemos recibido un mensaje de Twitter y de Facebook, y hemos visto algo muy interesante. Hay un interés bastante marcado en la vida de cada pastor por mejorar en su asunto principal. Y esta mañana volvemos a encontrarnos y no va a ser el servidor el único que va a estar compartiendo todas las cosas. Hemos invitado a tres pastores ahora que van a estar con nosotros. Son dos pastores que atienden ritos y un pastor que está trabajando en la oficina aquí en Sonora. También tendremos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conversar y le hemos pedido que nos comenten de manera audible y visible, que nos comenten su punto de vista, algunos líderes que tenemos aquí en México y también en nuestra división. Ellos estarán, y en nuestra unión, ellos estarán con nosotros de manera grabada. Nosotros estamos preocupados, todos los pastores, estamos preocupados por hacer de la vida espiritual una carta de la religión. Un blanco de evangelismo nos está demandando. Converse con el pastor Juan de Dios, que es nuestro secretario ministerial de participación de Sinaloa, y le pongo el tema más frecuente en cuanto desarrollamos la tarea, la labor pastoral. Yo quisiera poner el siguiente video para que podamos observarlo, y luego, después de ver este video, me encantaría que pudiéramos juntos repasar cuál es el objetivo de esta clase, y esperamos que todos podamos tenerlo claro, y juntos, ustedes participando a través del chat, y a través de los correos que ya tenemos impresos aquí, y los pastores que estarán con nosotros. Pero escuchemos al pastor Juan de Dios Rojas, que es un problema que ha podido hacer, porque la devoción del pastor es un problema que ha podido hacer, porque como pastores estamos acostumbrados a trabajar, buscando resultados, estamos muy preocupados por entender la vida del Señor, creo que eso ya lo había dicho un compañero por allí, y nos descuidamos nuestra propia familia. No es fácil trabajar sin pensar en los resultados, sin embargo, debemos hacer, detener nuestra carrera en algún momento, para mantener la devoción. Eso, lo sé yo, lo sabemos todos, todos lo mantenemos así, pero no siempre lo aterrizamos en la realidad. Nosotros somos muy... Deben tener una comisión más... Pero nosotros que no sabemos lo que hacemos, porque siempre andamos a la carrera. Y no sé si ese... Muy bien. El pastor Juan de Dios, a quien le he en un asentio, nos acaba de comentar para todos, las cosas que son prácticamente tan comunes a cada pastor. Así como él, y así como yo, en ese momento, los pastores nos encontramos siempre viajando, siempre ocupados en alguna tarea, siempre estamos con la agenda apretada, aunque tenemos una agenda abierta, siempre la saturamos día tras día. Es muy difícil encontrar a un pastor que pueda decir, tengo toda la tarde libre, tengo toda la mañana libre. Los hermanos perciben eso, y lo que el pastor Juan de Dios nos acaba de decir es una señal de advertencia que tenemos que prenderlo para que nosotros veamos frente a ese espejo. Él dice que podemos estar tan ocupados en la viña del Señor que estamos descuidando, no solamente al Señor de la viña, sino estamos descuidando nuestra propia viña, la viña del pastor, el pastor de manera personal y la viña de su familia. Esto es alarmante. Y si esto está ocurriendo, tenemos que ayudar a reflexionar, podamos detenernos, tener esa marcha constante, porque nosotros los pastores, como decía el pastor en la entrevista, somos muy fáciles a aconsejar a la gente. Tenemos la palabra adecuada para decirle, esto tiene que ser paso uno, paso dos, paso tres, pero cuántas veces nosotros mismos hacemos caso a los consejos que salen, que lo hacemos con sinceridad, pero que salen con rapidez para otros, pero no llegan para nosotros. Queridos compañeros, queridos colegas, quiero ver en este momento con ustedes juntos, ¿cuál es el propósito de nuestra clase? Vamos a ponerlo en la pantalla. Vamos a ver si nos ayudan a ponerlo en la pantalla, el propósito de nuestra clase. Muy bien, vamos adelante, vamos adelante. Una más, por favor. Ahí está. Esta es nuestra proposición. Leámoslo con detenimiento. Desarrollar una clara percepción de la más urgente de todas las necesidades en la vida ministerial. ¿Cuál es esa gran necesidad? La vida espiritual. Apreciados colegas, en esta primera parte de la proposición, es una sola, pero en esta primera parte, quisiera que usted y yo también pudiéramos entender con plena claridad. Si hay algo a la cual... Hay estrategias, objetivos, hay actividades, nunca dejaremos de tener, pero lo más importante es... Ustedes con el margen... Con la ayuda... ...el rojo, la disposición necesaria para ser exitosos en esto. Si tú de nosotros... ¿Por qué no poner toda la audacia, esa disposición de entrega para que podamos ser exitosos en la vida espiritual? Cada uno de nosotros, no que somos grandes predicadores, no que somos grandes maestros, no que somos los mejores líderes, que se diga de nosotros, ahí va una persona espiritual, una persona consagrada, y esto comenzará a mover nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, y nuestra comunidad. Vamos a ir adelante, y vamos a abordar entonces... el... mañana nos estamos en avanzar con la presentación. Tenemos aquí... un PRP que hemos estado hablando. Hablando... Qué bueno que esto ha quedado... la... Hemos visto el significado de algunas palabras que las llamamos claves. Dado la oportunidad de entender... Usamos ahí estas palabras, espiritualidad, creación, creación... y... que es fidelidad, y nos da la palabra mucho más completidad. Analizamos también... que dieron un lema importante. Damos el asunto... que hemos... que no es solo aumentar una cantidad de información en nuestra cabeza, sino extender el tema de la justificación, vivir el tema de la justificación, vivir el tema de la santidad... y por supuesto, estar preparados para disfrutar de la redención como una experiencia en cada una de nuestras vidas. Y algo que hay... por... mañana a lo largo de esta clase es... con respuesta a esta pregunta, cómo desarrollar una relación con Cristo Jesús. Si ustedes y yo, queridos colegas, llegamos a tener una auténtica relación de amor con Cristo, entonces estaremos cubriendo este... Vamos adelante. Prácticamente... Quiero... quiero compartir con ustedes algo que ha sido una... una necesidad para todos. Ojalá que esta frase nos ayude a despertar esa clara percepción de todos en la vida espiritual. En un libro... que dice Elena de Juay, en un libro... escrito en inglés traducido aquí para todos nosotros. Honrar a Cristo, llegar a ser como Él, trabajar para Él, es la ambición más alta en la vida y el mayor gozo. Espero que cada uno de nosotros tenga esta ambición en su corazón. Honrar a Cristo, llegar a ser como Él, y bajar para Él. Esperamos que esto se convierta realmente en... Vamos al siguiente y luego quiero comentar algo después de esto. Hemos... Ahora que hemos estado recibiendo sus mensajes, varios de los pastores nos comentaron que fueron impresionados en el punto de la... Hemos aquí, repasemos lo que dice el doctor Julio en su libro que he editado en la... Esta pregunta, estamos listos a definir nuestra... que es la tarea que nos toca a todos nosotros los pastores para estar a nuestra siguiente para esto. Responde... la siguiente manera, no es fácil responder... estar listos para el fuerte pero... ser... los pastores tenemos que estar en un ambiente de plena tranquilidad, seriedad, es un compromiso auténtico con el Señor, no es cosa de juegos esto, honestidad, lleva de todo, queridos... y... todo esto, no es una debemos de la hostilidad, integridad, pero por encima de humildad, sobre todo humildad. Yo quisiera recalcar este asunto de humildad, abordar este asunto a lo largo de esta clase. Ahora, yo quisiera que quitáramos el PowerPoint, quiero presentarles algo a ustedes los pastores. hemos estado hemos estado recibiendo preguntas sobre algo que mencionamos la clase anterior. Nos preguntaron vamos a dar la presentación por presentarles a... a... un material que es muy útil. Cuando estamos hablando de la formación espiritual, tenemos que hacer proyectos, dos proyectos, un proyecto espirituales, tienen que abordar las teléctricas, tenemos que abordar asuntos de la familia y asuntos de la vida personal de cada obrero, de cada pastor. Vamos a... el PowerPoint es... ahora, esto que quisieramos mostrar. Tenemos, en el parón varios, ¿cómo está eso del... de este desarrollo natural de la iglesia? Para un... en la formación espiritual, a su iglesia, usted puede usar este material. Esta encuesta es una... se compone de 91... Estaba yo volviéndolo a revisar y... asunto espiritual, esta encuesta tiene preguntas realmente muy específicas que pueden ayudarnos. y este material aquí en nuestra decisión nos puede ayudar a medir cómo nuestra iglesia, cuál es la salud en la salud que está en nuestras iglesias, en el punto del trabajo de las iglesias. Voy a... alguna... durante el culto me conecto con Dios de una magnificativa, estoy logrando que eso ocurra en nuestras iglesias, los miembros de la iglesia, 30 personas, activos de la... otra pregunta, las actividades evangelísticas de nuestra iglesia son relevantes para amigos y familiares que aún no conocen a Jesús, ¿eso va a ayudar a encauzar el desproyo para tener una iglesia saludable? Otra pregunta que me gustó, sé que otros que se oran por mí de manera regular, atendida a ser la iglesia, después de resolver este cuestionario, el... después de también resolver este otro cuestionario en mis manos, ambos en el desarrollo natural de la... la... la Unión Mexicana del Norte está en la... y esto va a permitir enfocar nuestras atención en nuestro trabajo para mejorar la vida de nuestra iglesia. Necesitamos con esto y ustedes después les podemos enviar contacte con personas entregadas de esto. Esto en el aspecto de la iglesia. preparemos los pastores porque nuestra división interamericana a través de la Secretaría Ministerial está por lanzar iniciativas que van a llegar a ser trabajadas dentro de nuestras familias. Prepárese, muy pronto. Una de las iniciativas que me ha encantado es que van ya cumplan un plan, una sugerencia para que cada pastor familia deshuna se organizar programas y eventos en nuestras iglesias. Hemos hecho semanas muy lindas, muy emotivas, bien realizadas. Hemos también semanas de oración muy inspiradoras. La iglesia sale en la iglesia. Nosotros hemos desarrollado una semana de oración en nuestros oraciones para que estén con nuestras familias. Y por último, la vida espiritual tiene que comenzar. Yo estoy yendo de atrás para adelante. Primero dije la iglesia, pero la iglesia nunca funcionará espiritualmente bien si no tenemos nuestra familia funcionando espiritualmente bien. Es otro nivel importante, pero el más importante es usted. La vida personal de usted y usted necesitamos poner totalmente nuestra atención en esto. Hay dos cosas que me gustaría que pudiéramos meditar en este asunto. Dos razones. Pueden muchas y las pastores del panel están listos para abordar esto, pero yo quisiera mencionar dos cosas que he visto y los doctores nos han comentado en su dos razones por internet nos han dicho lo siguiente y hemos encontrado razones por las cuales no estamos que la número uno, no tienes físico y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos un lugar donde ver la televisión en nuestros hogares. Tenemos un lugar donde si los disfrutamos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un lugar para nuestra unión con Dios? ¿cuántos de nosotros tenemos un lugar que nos que nos cada que llego a nueva casa los pastores nos cambian tan es donde vamos a tener comunión personal y familiar mente Juan ¿cuántos de nosotros tiene un lugar reservado para su comunión con Dios? Y yo quiero invitar un físico donde puedas tener esa comunión con Dios. Jesús le dijo a este hombre que se encontraba con él y se encontraba con este hombre en un lugar que él había dejado de la higuera que precioso es agregar algo interesante que aprendamos y estuvimos visitando y los hermanos nos dijeron en la plática usted sabe que la sombra de la higuera en abundancia en esas tierras dice hombre muy diferente de cualquier otro hombre me dice que venga y vamos a y fui ponerme debajo de la higuera quiero confesar mi a o el esto y he gustado mucho verlo olerlo quedarme debajo de la higuera de verdad hay un ambiente totalmente diferente el olor la soja la forma del árbol le da un toque totalmente diferente y este hombre de juan capítulo 1 tenía su lugar escogido lo mismo le pasó a sorobabel 310 nos señala que él tenía cuando dio un para poder que en medio de la renovación de Dios le dice te voy a quitar ese traje que tienes y te voy a poner un traje de justicia sorobabel escogió un lugar donde hacer ese trabajo así que esto es muy práctico porque no terminando esta clase comenzar es el encuentro especial con Dios y número dos un factor que he visto repetido en casi todos los años que hemos recibido en estos casi meses de interacciones que hemos tenido en otros lugares el tiempo no tenemos tiempo no hemos separado tiempo como para poder estar y la biblia en sances 3 1 y en lamentaciones 2 19 nos dice el primer test es el rey es el líder con tantas deficiencias y debilidades que iba cada más y eso fue su ten en medio de todas sus vidas y en las acciones el profeta salir adelante como a veces nosotros los pastores porque hay una carga demasiado pesada encima de Dios y que venías oraba cuando el sol se ocultó cuando el sol aparecía y que con el sol se ha tiempo que se ha enseñado para encontrar con Dios por favor quiero decirte que desde ahora comienza un espacio físico y encontrar con el Señor Jesús de esto queridos amigos de esto yo le pregunté al pastor Candelario Núñez nuestro secretario de la asociación del Núñez le dije difícil para un pastor tener tiempo para su vida espiritual yo quiero que escuchemos lo que él nos dice fácil a esta pregunta por lo menos de lo que es el señor pasaba horas en comunión con su padre y programaba sus actividades para vivir y ahí estaba el éxito nosotros creo que necesitamos dedicar suficiente tiempo a la comunión con el Señor esto implica el estudio la oración y en algunas otras lecturas devocionales que van a ayudar a nuestra vida en la fecha espiritual como consecuencia entonces el Señor habilitará a cada uno de los a lo espiritual a de trabajo movilizar a la iglesia porque estamos en sintonía con el Señor y entonces nos va a indicar la forma así como lo hizo con el Señor Jesús que lo descubrió aquí en la tierra y programaba sus actividades para cada día pero antes tenía comunión necesaria con el Padre para poder entonces lograr el éxito Muy bien acabamos de escuchar al Pastor Candelario Núñez respondiendo la pregunta que le hice sobre si es o no es fácil para un Pastor sacar tiempo para atender este asunto de vital importancia como es la vida espiritual así que acabamos de escuchar su respuesta y quiero ahora hablar sobre esto que acaba de ser y para mí es un privilegio poder presentarles queridos colegas de toda la Unión Mexicana del Norte a nuestros invitados de esta mañana con ellos vamos a tener dos sesiones dos periodos de esta clase el primero de ellos para abordar el asunto de obstáculos en la vida ministerial y sus posibles soluciones pero quiero darle la bienvenida y quiero presentárselos a todos ustedes voy a comenzar aquí con el Pastor César Sánchez Pastor, muy bienvenido me da gusto tenerte aquí en este panel un gusto, un gusto tenerte es nuestro Pastor en el distrito de Obregón Norte Obregón Norte también está aquí con nosotros el Pastor Uciel que nos sentimos muy felices de tenerlo aquí Pastor Uciel González Muchas gracias, Pastor David Maldonado y un saludo muy cordial a los colegas de la Unión Mexicana del Norte ¿En qué distrito estás trabajando, Pastor? Estamos en el distrito de Villanueva Podemos decir el sur de la Unión Mexicana del Norte Quiero presentar a Pastor Cabrera Sí, muchas gracias, Pastor para esta actividad tan importante Pastor Cabrera trabaja en la oficina de la asociación y los puntos de vista que se presenten ahora estarán enfocados en la vida del Pastor sea que el Pastor esté trabajando en la oficina o esté trabajando en un distrito nosotros podemos abordar este tema Así que vamos de frente a comenzar este análisis He pedido a los pastores que tratemos de tener un diálogo fresco no les he pedido que hagan una tarea específica queremos juntos abordar es como si ustedes y nosotros estuviésemos en una gran mesa redonda y con un solo interés cómo podemos llegar a crecer más en nuestra vida espiritual Así que vamos a comenzar Quiero sus puntos de vista de cada uno de ustedes Una primera intervención de cada uno Ustedes, pastores ¿Creen que el Ministerio Pastoral está atravesando por alguna crisis? ¿O no está atravesando crisis? ¿En este momento? ¿Está pasando? ¿Hay crisis en la vida pastoral? Creo que a lo largo de la historia David, como pastores estamos y los más grandes solamente dedicados nosotros creemos que el tiempo en que vivimos tantas cosas que y si no nos cuidamos si podemos caer en una crisis yo creo que debemos ser muy conscientes de eso y pensar que por nuestras capacidades debemos librarla diariamente debemos y necesitamos estar en comunión con Dios Ok, muchas gracias me gustó esa frase si no nos cuidamos podemos caer en esa crisis el pastor Candelario nos mencionaba que en su campo los pastores estudian la Biblia los pastores están orando pero de repente no tanto como algunos no están llegando tanto como se esperaría entonces un descuido nos puede hacer caer deslizar a un momento hay crisis o no hay crisis en nuestra en nuestro cuerpo de esto muchas gracias pastor David como pastor tenemos que guiar a un pueblo tenemos que dirigir en los caminos de Dios y definitivamente debemos de ser hombres debemos de ser hombres consagrados que puedan guiar al pueblo en los caminos que el Señor nos ha trazado en las iniciativas de nuestra iglesia a nivel mundial pues está el reivamiento está también la reforma y yo creo que la responsabilidad de guiar al pueblo al pueblo de la reforma primeramente descansa en los comienzos por lo tanto nuestro interés y nuestra responsabilidad es precisamente esa buscar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón con las fuerzas tal que seamos utilizados vamos de determinar el segundo la cultura mundial y vimos ahí varios líneas como por ejemplo y otros entonces la reforma comienza con el reivamiento comienza con el líder exacto con nosotros por eso que bueno que nuestra petición al Señor sea esa precisamente que pueda darnos ese ánimo ese entusiasmo de buscarlo sinceramente con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón para evitar la crisis espiritual en nosotros y en el pueblo podríamos entonces decir sin temor a equivocarnos de que una iniciativa como esta de nuestra iglesia de reavivamiento y reforma aparece justamente uno para evitar que la iglesia que los líderes que nosotros los pastores caigamos en la crisis o de repente es para levantarnos de alguna crisis que hemos caído ¿no? una reforma líderes tenemos esa presión definitivamente tenemos la tremenda responsabilidad pero nosotros no tenemos debemos ir a Dios a la crisis muy bien pastor César ¿cuál es nuestro cuerpo pastor? ¿qué es la crisis en nuestra no estoy de acuerdo con la expresión creo todos podremos atravesar una crisis ya sea ejerzcamos otra carrera por ejemplo un contador médico un ingeniero todos debemos tener una crisis como esta crisis familia un problema financiero nosotros como personas de manera individual el crisis pastor abarcaría todos bidual podríamos pasar por algún problema pero no significa que el área profesional en la que vamos desempeñando a los desafíos y a veces podemos pensar que solo el pastor o todo trabajos relaciones financieras pero si es médico entonces ¿qué se espera a nosotros? bueno primero el cristiano que yo era un ingeniero la idea crisis pasual transmite un equivocado un misterio pero no es así en Cristo Jesús podemos ser victorios cada día sería adelante cualquier hermano miembro de iglesia no es el título no es el rey nos está en crisis es correcto correcto quiero un comentario que me hizo llegar el pastor Juan Choque él es el rector del Instituto Adventista de Encino en Brasil él me dijo lo siguiente él me escribió lo siguiente hablando abordando de este tema y tiene que ver con lo que va a decirnos el pastor César creo que no es una crisis circunstancial que vive el ministerio los todos en momentos de crisis igual que el tiempo en esos tiempos no es una crisis pensada o Dios por eso que bueno si yo el pastor Ucielva para ayudarlo a levantar el proceso los hombres tienen crisis en algún periodo de su vida la crisis se extiende y no se resuelve se vuelve crona y afecta lamentablemente si la responsabilidad va a estar la iglesia entre en crisis aquí ok esperamos que estos comentarios puedan ayudarnos a poner el lugar donde debemos ponerlo y ahora yo quiero abordar si tienen algún otro comentario yo creo que entonces más crisis espiritual que el espiritual una que alguien está viviendo en algún determinado momento de su vida porque se ha descuidado en la biblia nosotros tenemos la clave y cuando nos predicamos y ahí está porque separado de nada nada podéis hacer ahí está la esencia básica si estamos unidos a Dios nuestro ministerio va a ser fructífico y nos profesionalizamos porque llegamos a hacer las cosas de una manera nosotros ahí ok excelente ahora ya dentro de marco en su tarea de buscar la el crecimiento espiritual cuáles son esos obstáculos que enfrentamos esta pregunta hice que nos estuvieron comunicando por las redes y se lista que ellos me enviaron 11 obstáculos nos quisiera preguntar bien o quizá hemos visto que algún amigo no no han metado en el ministerio ha enfrentado estos retos estos desafíos son espiritual para pastores en ese alí cosas que pueden marcar el pastor y el basa eso todo y la nueva versión internacional dice los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y pancia David que él estos los llama las sesiones y el cargo que ocupa que pueden traicionarnos y pueden hacernos caer bueno este es el punto de voy a comenzar ahora con el doctor Uciel cuáles son desde la experiencia desde el punto de vista personal cuáles serían esos obstáculos que en nuestro camino hemos encontrado y cómo pudiéramos sobreponernos y vencer esos obstáculos porque aquí estamos en esta clase para abordar con audacia y con éxito la vida espiritual si gracias pastor bien desde que me mencionaste el tema me puse un y me siete que de hecho ya mencionaste uno dos en tu intervención gracias a la que encontré y pues es el pecado como ministros como hijos de Dios como siervos de Dios somos seres humanos y en algún momento hacemos algo pues que no está de acuerdo a los principios que Dios nos marca en su palabra y entonces pues hacemos lo malo ante los ojos de Dios de alguna forma u otra y a consecuencia de este pecado pues nos nos separamos de Dios pero pues tenemos el perdón no tenemos el perdón en nuestro en nuestro Dios Dios es un Dios misericordioso Dios amoroso si hemos acariciado un pecado yo creo que el Dios es el perdón Dios y por eso tenemos que poder pedir esa situación y el Señor definitivamente nos va a dar su gracia y nos va a dar su misericordia que queremos con Dios Cristo Jesús para quisiera quisiera abordar hemos cada uno algún comentario que acabas de decir algo en todas formas así llanamente pastores la vida y lo acabo de decir tenemos la de Dios para vencer ese obstáculo así que nuestra primera nuestra primera preocupación pastores debe ser cada día cada instante hay pecado en mi vida estoy quedándome en ese terreno de pecado podemos desvalar podemos caer pero nos estamos deteniendo en ese pecado si nos estamos deteniendo está en juego tremendamente nuestra vida espiritual algún otro detalle pastor sí esto nos lleva a recordar que que no somos invalibles nuestra misión nuestro papel como pastores como predicadores olvidar que nosotros pero nos debemos ser los primeros y nosotros también pecamos nosotros también nos equivocamos nosotros también tenemos la naturaleza humana que precisamente no quiere tenemos desayuda el pastor sobre todas las cosas debe buscar a Dios antes de que salga el sol antes de que salga el sol nosotros como pastores debemos de tener una comunión estrecha con nuestro Dios porque ya que sale el sol comienzan los compromisos comienzan las actividades y ya es muy difícil ahorita en nuestro distrito tenemos un programa que seguramente todos ustedes conocen el programa de las 40 madrugadas con Jesús y estamos dirigiendo a la iglesia en esa actividad estamos reuniéndonos a las 5 de la mañana pero yo como pastor tengo que levantarme y eso pues no es como digamos desde el punto de vista humano pues no nos haga eso quiere decir pastor que debes estar durmiendo temprano hay que ir durmiendo temprano directamente así es entonces los deseos de nuestros pues con la ayuda de Dios ok perfecto muy bien sé que tienes ahí decidimos con lo que los vamos a ver si los pastores nos han estado comentando César alguna cosa que he percibido que quizá no hemos no se ha mencionado todavía que es un obstáculo real que puede aparecer delante de un pastor bueno considero que algo que afecta o afectaría nuestra comunión con Dios es la actividad exitosa y voy un poquito más allá el post éxito después de que algo nos ha salido muy bien había una tendencia que me mucho ellos fueron toda mi vida y me refiero a elías encontramos ese rotundo éxito ahí de parte de elías al vencer a los falsos profetas de Baal con la intervención divina desde luego pero luego en el capítulo 19 la biblia nos presenta ahí a un elías temeroso de una sola mujer y corre huye y desea la muerte ese es un ejemplo de un hombre exitoso pero después del éxito viene la duda viene la ansiedad viene la angustia ejemplo en jueces 7 bueno él logra un triunfo maravilloso hombres y usando aras que no son más maravilloso queremos que seas nuestro rey no no yo no 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 en su actitud se comporta como rey también ahí de mujer una riqueza base don y entonces de foto y salta del señor incluso ahora conduce el pueblo de la fría por su influencia terrible terrible esto no ahí es otro ejemplo del post el éxito de este hombre llegó a la frase de Dios nuestras actividades exitosas deben deben de llevarnos a tomar una pausa y a dar el lugar que a Dios le corresponde con Dios y después de una campaña evangelística por exitosa quizás sea cuando más debemos depender de Dios excelente y dejarnos en las manos de Dios para que él trabaje y él me lo dijo de una manera tan coloquial y tan así tan llana me dice desde que llegué a la oficina y le dije ¿cómo está eso? dice yo quería creer que estaba llegué a la oficina que todos los otros pastores y descuidé tremenda mi vida espiritual pensé los mejores los mejores años evangelísticos que podía yo entregarle a que interesante y con sinceridad me comparte con los pastores porque puede ser que está obstaculizando nuestro desarrollo espiritual definición gracias David con el error de pensar que ya descender las cosas y es al revés es precisamente cuando tiene la mayor responsabilidad cuando más de estar a Dios quizás la multiplicación de actividades hace que sea más difícil cuando cuando nosotros buscamos los obstáculos en la ley de procedimientos para ministros menciona cinco cinco y por supuesto se puede hacer más larga la lista pero creo que estos cinco agrupan de alguna manera general y es la falta de confianza en Dios es decir confiar más en nosotros mismos en nuestras capacidades en nuestra experiencia yo recuerdo mucho un consejo del pastor Samuel que él decía muchachos cuando sientan que van a predicar porque esa es una señal y gracias a Dios el de que pueden en el momento siempre pero es que así que la falta de Dios es un obstáculo verdad también la falta así que ese es otro obstáculo la falta es un lugar lo único en donde para tener esa relación donde no hay yo recuerdo decir a Dios todo y verdad y entonces la la planificación es podemos estar tareados muchas cosas hay que planificar hay que ver dentro de nuestras prioridades dentro de nuestra agenda momentos de comunión con Dios y lo otro es la disciplina seguro que muchos han iniciado algún plan personal pero la constancia es muy importante el plan de las 40 madrugadas es excelente verdad no tan solo creo que ayuda a Alicia sino también a nosotros mismos hemos implementado hemos participado de él juntos con miembros pero la finalidad es crear un acto entonces allí se requiere disciplina levantarse temprano acostarse temprano y eso implica quizás dejar algunas cosas que podríamos tener como hábitos estás tomando estás mencionando un detalle muy importante John Wesley mencionaba que la vida espiritual está estrechamente ligada a la disciplina sin disciplina decía él y no sé qué opinamos nosotros sin disciplina no hay desarrollo espíritu si yo no me puedo ahorrar el tiempo para dedicar necesita cárcel el error de este bien sabemos hacer las cosas debe ser una con dependencia en el momento en que nosotros dejamos pasar pero la verdad esa relación con cuando habla el momento en que los discípulos para estar menciona que ellos tenían oportunidad por un lado sus éxitos pero también por otro lado sus fracasos sus amigas sus amores eso estamos llamados a hacer cuando quiera cada día continuación ok muy bien muchas gracias yo quisiera que enumerar una serie de cositas que hemos recibido de parte de los tanto de aquí de la Unión Mexicana del Norte y de los pastores que están siguiendo incluso este programa de nuestra unión y si ustedes tienen algún otro comentario con todo gusto pueden interrumpirnos para poder abordar esto pueden mencionarles algunos ser orgullo vigilar una buena cantidad de los pastores mala actitud avaricia holgazanería pastores con este asunto de una manera bastante amplia de facilidad para hacer holgazanes porque nadie nos controla tenemos tiempo para tenemos nuestro tiempo y somos dueños de nuestra agenda y podemos nosotros caer con facilidad en esto alguien mencionó de su época de comportaje que se pasaba toda la mañana orando leyendo la Biblia y haciendo cualquier cosa que le daba pena salir al campo a trabajar y dice a veces eso me estaba en el ministerio mal doctrina que puede ser una traba no llegamos a entender por ejemplo la justificación por la fe pastor lo mencionó si no logro entender el tema justificación por la fe como voy a desarrollar espiritualmente interesante este asunto yo no lo había pensado mal testimonio familiar otro de los obstáculos mal costumbre la envidia mencionó mencionó un pastor este asunto de la envidia y encontré en el libro un matinal el de Juan que dice no hay una forma no hay una forma más segura de debilitarnos cosas espirituales ¿qué piensa pastor Luciel de esta frase de Elena de Juay más segura de que estén envidiosos celosos y llenos de críticas yo creo que el ministerio los principios de la palabra sí definitivamente yo no tengo el diario de trabajo de compañero ni se ni se orgulloso de lo que yo de lo que yo estoy haciendo sencillamente todo es la pena de nuestro Dios definitivamente esos no deben ser obstáculos en nuestra dependencia de Dios amén amén capacitado con diferentes dones y más que envidiar uno los dones del otro más bien debemos trabajar en equipo y complementar yo creo que ahí está la base del trabajo en equipo poder admirar lo que los demás tienen ok muchas gracias por esos comentarios la lista que hicimos gracias a ustedes pastores termina con estos tres obstáculos más estancamiento espiritual bueno si ya estoy creciendo espiritualmente y me quedo una posibilidad de disminuir en relación con el Señor hijos de líderes bueno un pastor que se menciona aquí y otros bueno bueno de todas estas tragedias que podemos como decía Rick Warren ¿no? lo dijo un poco más jocoso 4F para el ministerio ¿no? 2 los los quisiera detener algo muy la senda al corazón marcó para este servidor una tenda difícil de este libro para algunos de los que ya son más mayores en estas bibliotecas puede ser que esté ahí él utilizando una de testimonios como 9 él elabora 5 cosas que pueden ayudarnos a enfrentar cualquiera de los obstáculos que estemos enfrentando en nuestro desarrollo espiritual y permítanme decírselos a ustedes y aquí a los pastores que están conmigo me gustaría escuchar alguna apreciación sobre esto que él escribió en la escritura la página 122 dice a continuación van los 5 restores esto porque la vida espiritual pastores no podemos complicarla ya con datos estadísticas lo más y él esto dice fuéramos bondadosos y cortes tierras y con a ver a 100 conversiones a lo ser bondadosos ser corteses tiernos y tiernos y tiernos es una mucha ternura y aquí son estas 5 cosas humillarnos ser bondadosos ser corteses ser compasivos al estar en la lista yo es un restado del primer porque tiene que ver con nuestra relación con Dios el primero tiene que ver con buscar a Dios para recibir y los otros tienen que mandar así que cuando nosotros vamos a Dios nos tenemos capacidad de dar también que hermoso que excelente excelente algún otro comentario de los pastores aquí bueno considero que al ser conscientes de la manera como Dios nos ha perdonado me ha perdonado a mí y ha tenido misericordia de mí pues eso habrá de reflejar en un trato paciente misericordioso también amoroso con cada una de las personas a quienes tenemos el privilegio de pastorear excelente eso significa que debemos experimentarlo nosotros primero y esa experiencia debe ser diaria como mencionaba el pastor o sea salir salir al trabajo y y y no solamente vamos a nosotros a estar en la gente aquí estamos ministrando que al final de cuentas es nuestra nuestra misión pastoral exactamente nuestro líder del ministerio de la secretaría ministerial el pastor Adán Dick también lo abordé le pregunté pastor quiero que nos diga por favor su punto de vista sobre este tema importante y le pedí a él que nos ayudara compartiendo con nosotros ¿cuál es su apreciación? ¿qué es el pastor? ¿cómo puede este video para ustedes lo que él me dijo cuando leíste esta pregunta ¿cómo puede un pastor vivir la espiritualidad ferviente en su diario caminar? la vida devocional de un ministro del evangelio a dos direcciones la constante en la dirección de Dios durante su día de trabajo en momentos a menudo en su actividad en oración preguntar de manera expo al señor y a detenerse en un momento y decidir que yo haga ante esta situación o ante alguna otra en la dirección de que en oración cada pensamiento cada acción todo lo que hacemos y número dos en la actitud de leer ese plan que tiene la iglesia a nivel mundial ese capítulo diario que nos va a dar una dirección nos va a dar un rumbo para poder ir a la par con nuestra iglesia ir y conocer juntos la voluntad de Dios para ese día que estos dos cambian en el paso de la constante comunión como la de Enoch con el alfable de su palabra estar satis en el cumplimiento de la iglesia de la la de la de la de la de la La actitud de tu lugar me pido ante ti, deseo escuchar tu voz, pues Con la tierra, conoces todos los secretos de mi corazón, todo lo que soy, y tan solo De corazón, quiero amarte oh Dios, y cada día a conocerte vas, con vivir, honrarte solo A ti, servirte siempre, de corazón Subes mi necesidad, según tu voluntad, voy a buscar tu razón Enseñame, odiar el fin, evitar por qué Es siempre con amor, y cada situación Corazón, yo quiero amarte oh Dios, y cada día a conocerte vas, con vivir, honrarte solo Con vivir, honrarte solo a ti Servirte siempre De corazón Y vivir Y vivir Servirte siempre De corazón De corazón Muy bien, cuán reconfortante es tener una pausa musical Le agradecemos a Isaac y a Yanely por compartir para todos los pastores que estamos siguiendo esta transmisión Esta música que nos eleva a Cristo, a nuestro Dios De hecho, el día de ayer Al leer Y que bueno que podemos tenerlo en nuestra clase Muy bien, quiero decir, profesores que hemos recibido En el momento de que hemos recibido esta transmisión Y que bueno que hemos recibido esta transmisión Y que bueno que hemos recibido esta transmisión Cada una de ustedes compartieron Estoy He visto sensibilidad en uno de ustedes de sensibilidad. Y quiero aprovechar este momento específico y decirle al pastor, es nuestra unión, nuestro link, pastor, después de recibir tantos correos, tantos mensajes, puedo decir que hay un interés auténtico en la vida de los pastores de la Unión Mexicana del Norte en buscar ese crecimiento que pueda existir en nuestra vida. Las palabras que acaba de mencionar, son muy importantes recordarlas. Él mencionaba que cada pastor en su trabajo cotidiano, en su suelo, al reclamar por la cáliz, al ir a la visita, al llevar la esperanza a comenzar las actividades de construcción de un templo, tenemos que llevar a gestar con esa sencillez, esta simplicidad de uso y de espiritual. Y una vez, la segunda cosa, uno, la conexión permanente, ese espíritu de oración, el encuentro diario con la vida. Y hay una iniciativa de nuestra iglesia, y una vez más, es invitar a la iglesia, y quiero hacer esta invitación, quiero cederle aquí al pastor para que él pueda hacer esta invitación, porque ahora no sé qué mensajes el pastor está enviando en el Twitter, no sé qué está comentando, política, deportes, o qué es lo que le ha ayudado a ser activo en el Twitter ahora. Gracias. Definitivamente, la lectura de este capítulo diario ha sido una bendición muy grande para mí. Gracias. 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 ¿Qué comentario quisieramos presentar antes de entrar a la última parte de este diálogo, Pastores? Pastores, tenías un comentario adicional a eso de los obstáculos y las victorias sobre esos obstáculos. Me gustó una cita que viene en el libro Ministerio Pastoral, y que puede ser una invitación para nosotros. En la página 38 dice, lo que necesitamos en este tiempo peligroso es un pastorado convertido. Necesitamos hombres que acepten la pobreza de su alma y quienes diligentemente busquen ser dotados del Espíritu Santo. Ahí está. O sea, la invitación de Dios es presente en todo. La verdad es nuestra. Necesitamos reconocer nuestra condición, pero también reconocer que tenemos un maravilloso Dios que puede transformar nuestra vida. Es el problema. Llegamos a la conclusión bíblica. No es falta de conocimiento que mi pueblo perece. Creo que es de poner en práctica lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Pastor César, ¿algún comentario? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Algún tal que quizá podamos llegar? No, aparte de todo el que dice para ir con el ISEADO. Ok, yo cierro esta parte con un mensaje. Un banco que no es la Unión Mexicana del Norte, los Estados Unidos, el pastor Danilo Cornejo, le pedí que me permita mencionar su nombre. Y él me dijo lo siguiente, la falta de tiempo, la desorganización, la incapacidad para organizar una organización de nuestro trabajo en general, de una situación de crisis espiritual. Y él me compartió de manera puntual la experiencia que él ha tenido en el ministerio. Y él dijo, he hecho muchos experimentos para mejorar mi vida espiritual, por ahora, solo me quedo con estudiar la Biblia, su año bíblico, el proyecto ese de un capítulo diario, un salmo todos los días, y Mateo 27, haciéndole caso al consejo de Elena de Juay, si cada día pudiéramos invitar en las últimas escenas de la vida de Jesús en esa tierra. Y lo que me encantó fue lo que dijo al final, lo que me escribió, dice, la lección de la escuela sabática lo tomo como trabajo, no como parte de mi devocional. Interesante, ¿no? Y casi parecido, me escribieron tres pastores más, que hacen de acuerdo a ti su trabajo en la Biblia, su alimento individual y personal. Ok, vámonos a la última parte. Vamos a buscar, la Biblia tiene muchos modelos. De hecho, quiero comenzar a preguntarles, ¿quién es el personaje favorito para ustedes en general? No tiene que ser los que trajimos para la clase de esta hora. Pastor, ¿quién es tu personaje favorito? Para mí es José. José. ¿Quieres saber por qué? A ver, ¿por qué? Porque no importa qué sea lo que le pase a una persona, cuando decide poner a Dios en primer lugar, Dios transforma todo para bendición. Excelente, muy bien. Pastor Lucielo. Mi personaje favorito es David. Ok. Porque él aprendió precisamente esa dependencia, esa comunión con Dios. Y lo vemos eso ya cristalizado en los salmos que él escribe, ¿no? La manera como él escribe esa comunión tan incertidumbre, me llamó mucho la atención. Excelente, excelente. Él vivía en una de viajeros, un hombre no. Él iba a traer... Porque... ...quiere desamparlo de la justificación por la fe. Es la práctica, el expediente, la justificación por la fe. Ok. Ustedes son mis amigos. Que acompañen esta hora. Porque decimos que aquí en el personaje favorito de la Biblia, ¿no? Y me... Por el liceo fue... Siempre a uno... Ser dinero, el uno... El éxito no solamente es de los que llegan a la cima. Contré en el liceo que él es de los que ayudan a otros a llegar a la cima. Y es una jerarquía fantástica que es muy semejante al otro que hemos cogido para esta ocasión, que es Jesús. El Liceo tiene el Testamento y Jesús, mi verdadero de los pastores, puede la de El Liceo, a muchos años de distancia, miles de años de distancia, nosotros los pastores de la Unión Mexicana del Norte, puede ser un modelo relevante, la verdadero de El Liceo. ¿Quién quisiera comenzar con este análisis? Pastor. Realmente, ahora que nos dijiste que íbamos a analizar la vida de El Liceo, me puse a estudiar bastante sobre el personaje en la Biblia, en el Espíritu y profecía. Y realmente, la vida de El Liceo y su ministerio es una gran inspiración. Su entrega, su consagración, su fidelidad, su integridad, su firmeza, son cualidades que debiesen impactar nuestro ministerio en esta etapa también. Yo creo que definitivamente todo lo que pasó con El Liceo en aquel tiempo en esa sociedad, pues es aplicable a nuestra sociedad también. También. Así que, yo creo que, a mí me llamó la atención de su consagración. Yo quise encontrar datos en cuanto a su devoción personal, si se levantaba temprano, ¿qué hacía? Pero no encontré datos en lo que tiene que ver con su devoción personal. Pero sí encontré, pues muchos milagros. La manera como Dios utilizaba a este hombre, o sea, los resultados. Y eso implica a mí que definitivamente era un hombre muy fervoroso y era un hombre muy espiritual, que tenía una comunión muy estrecha, pero muy estrecha con Dios. Muy bien. Muy bien. Estamos abordando la vida de El Liceo. ¿Qué rasgos de la vida de El Liceo son relevantes para el ministerio en el 2013? Bueno, quiero resaltar uno de los milagros. El pastor Uciel acaba de comentar que El Liceo se caracterizó por sus milagros. El segundo desafío es que cuando viene el alimento bueno, saludable, no alcanza. Eso yo lo aplico a la predicación, mi propia experiencia, y me gusta. Lo que yo puedo ofrecer como predicador es basura, es cosa venenosa, trivialidades. Yo necesito el toque divino, la orden divina, la inspiración divina, el encuentro con Dios, para poder llevar un mensaje bíblico que alimente. Y aún teniendo el mensaje bíblico, soy incapaz de poder alimentar a todos. Y aún teniendo el mensaje bíblico que alimente. Haciendo la palabra de Dios. Comienza. Buscada una puerta, definitivamente cualquier personaje puede ser la inspiración a nosotros. Hoy, ya al final del tiempo, cerraste una palabra. según Don yo creo que dentro de los grandes personajes de la Biblia así a primera instancia le preguntas a un niño cuáles son sus héroes bíblicos y Eliseo quizás no figura en la primera lista podrá mencionar varios otros sin embargo podemos sacar algunas lecciones muy importantes Eliseo fue un seguidor de un gran hombre que fue Elías él prácticamente dio final a su ministerio es decir, cumplió fielmente su ministerio y no se sintió por el hecho de que Elías es una lección para nosotros siempre nos que el ser humano dice, es que está arriba el público de Jesús pero fue un instrumento en manos de Dios e hizo de manera fiel su ministerio otro elemento que nosotros debemos ver es la dependencia de Dios es cierto, se mencionan muchos milagros de Eliseo pero ese es el resultado de su vida constante de depender de Dios porque no puede haber esos milagros si Dios no es con él eso nosotros debiéramos aprenderlo como pastores porque hay que jugar el rol para el cual fuimos llamado en el momento apropiado exactamente buscando algunas cosas de Eliseo encontramos esto que quiero compartir con ustedes y con cada uno de nuestros pastores que están siguiendo este programa hay un título que se mencionan 52 veces en el Antiguo Testamento varón de Dios al mirarlos a ustedes pastores que están aquí conmigo en mi cabeza tranquilamente yo puedo poner este título para ustedes varón de Dios varón de Dios mencionado 52 veces de estas 52 veces en el Antiguo Testamento 22 veces explica la explicación debemos ser no no gente recibir y reconocer eso en nosotros que vean cuando nos vean nos vean simplemente con claridad, los varones de Dios. Encontré una serie de requisitos, le llamé a requisitos que hubo que hacer para llegar a un personaje tan significativo, que trascendió definitivamente hasta nuestro tiempo. El primer requisito que encontré está en Primera Reyes 19.20. En el momento del... Es rara la vez, que es la única ocasión toda la vida, que un profeta ya ha su sucesor. Normalmente Dios era el que ha sido. En este caso es Elías que ha estado... Los bueyes vino corriendo, ya dice la vida de él, dejando en pos de Elías y le servía. Primer requisito, lo dejó todo y se fue a cumplir su misión. En todo... Es rara con Dios. Pastor, este requisito debo de... Ya todos los... ...lo tomamos. ¿Cuántos de ustedes dejaron grandes oportunidades, grandes entre comillas, allá... Oportunidades que los tenían ya en sus manos, lo dejaron para entrar al ministerio. Y muchos de ustedes han corrido a pasar el ministerio y aman el ministerio con todas sus fuerzas. Primer requisito. Segundo requisito. Segundo de Reyes, capítulo 2, el versículo 2. Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Saben cuándo uno crece espiritualmente? Cuando deja de pensar en uno mismo. Y aquí está Eliseo diciéndole a Elías, yo voy a trabajar para que tú seas un gran profeta. Pastores, aquí podemos encontrar otro principio que nos puede ayudar a crecer, otra ayuda para crecer en la vida espiritual. Vamos a interesarnos auténticamente con nuestros compañeros. Tú debes tener algún amigo pastor al lado, un compañero, que de repente estás pasando algún... lo ayudas, le entregas... te voy a ayudar en tu iglesia, voy a ayudar a... voy a ayudar tu vida personal, voy a ayudar con tu familia, vamos a trabajar para... crecer y... ¿estás haciendo...? ¿Sabes David? Ahorita que estás mencionando esto, creo que estás tocando un punto muy... se considera que el secretario general es el resto por su crecimiento por su estabilidad pero dentro del gremio pastoral a veces vemos muy poco el hecho de que haya un interés genuino de unos por otros y creo que debiéramos así como grupos de apoyo verdad tener la oportunidad de no tan sólo de hacer amistad con otros colegas sino de interesarnos de interesarnos en su ministerio orar por ellos pero también en algunos momentos quizás muy particulares echarnos la mano como decimos no auxiliar auxiliarnos entre nosotros para crecer juntos qué linda lección nos deja el liceo imagínense pastores en la medida en que el pastor usiel me está ayudando a mí a crecer quién está creciendo también el pastor usiel eso lo que le pasó a el liceo un rasgo que aparece bien claro marcado en su vida otra cara quería comentar algo ok otro otro rasgo que encontramos está en segundo de reyes 3 14 otro requisito que cubrió y cumplió este profeta en esa en ese versículo dice las siguientes palabras vive jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy será que llega un momento que nosotros los pastores dejamos de estar ante la presencia de la presencia de dios no cuál cuál es el momento más claro en que nos encontramos ante la presencia de dios me gustaría escuchar en qué momento de la vida pastoral sea personal familiar o en el trabajo con la iglesia la presencia de dios me parece que el momento de la mañana bueno pues definitivamente yo creo que yo creo que en cada momento cada mañana yo creo que en cada una de las actividades si mires no crece esta dirección claro sí sí hemos buscado si presencia no sabes entusiasmo con el que su vida de esas fuerzas con el cual tú buscas tú buscas a dios de todo corazón de hecho ese ese deseo espiritual lo encontramos en el liceo no con el pedido que le hace que le hace elías que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí eso eso a mí me deja conmovido no o sea como como anhelaba el liceo es esa bendición divina no como anhelaba ser guiado por el espíritu santo exactamente y lo ha dicho esto fue consecuencia de lo primero no había un momento que él no y bajo la presencia de dios pastores no debemos no debemos no debemos no en el tomo uno de testigo página 380 se menciona es cuando realmente su influencia no es con púlpito que importante esto y es donde tenemos que dar otro que cumplió perfectamente Eliseo fue este que encontramos en segundo de Reyes 2.10 Elías le dijo, si me vieres cuando yo fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no no, el pedido que le hizo dame una doble porción que no era que él iba a tener dos espíritus santos encima estaba reclamando simplemente la herencia de la primogenitura o sea que no se lo dé a nadie sino a él, el espíritu santo que llegara sobre él y miren, el requisito le dijo Elías si tú me ves nosotros vas a decir, no, no, no nosotros tenemos nuestros ojos abiertos, que están en nuestra vida para ver Jesús y conscientes de eso o hemos llegado a pensar de que Dios está solamente para las horas de culpa cuando voy a predicar algunas otras y todas las la mano de Dios en mi vida un día el pastor Esteban nos comentó y volvió a hacer la pregunta ¿serémos hombres de fe nosotros? y para poder ayudarnos a encontrar la respuesta él dijo cuando alguien de la familia se enferma ¿qué es lo primero que hacemos? ¿llamamos al tesorero de la asociación? ¿o nos ponemos de rodillas para decirle a Dios sobre esa situación que estamos enfrentando? pastores ¿cuán claramente estamos percibiendo la presencia de Dios en nuestras vidas? estos requisitos nos van a permitir tener la oportunidad de estar preparados para recibir esa bendición del Espíritu Santo y el texto de segundo de Reyes 2.15 resume la vida de Eliseo el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo él no él yo anoté 12 milagros pero él no es el hombre que más milagros hizo en esta tierra es más tampoco llegó a ser prominente en el pueblo de Israel con un cargo pero los reyes lo buscaban los alumnos de la escuela profeta lo buscaban es más él aunque resucitó un muerto él no pudo estar sano de una enfermedad que le vino y que este me permitió yo no lo ayudé sea que estemos enfermos físicamente sea que tengamos cargos o responsabilidades elevadas o no sea que estemos en situaciones adversas o en situaciones muy buenas lo que importa es que estemos ante la presencia de Dios y tengamos al Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones y pastores yo cierro con esto y quiero pedirles a cada uno de ustedes ahora cerremos esta clase con el nuestro modelo máximo Cristo Jesús que tenemos que aprender de Jesús en este año 2003 en este tiempo los pastores de la Unión Mexicana del Norte que tenemos que aprender de Jesús que cosa de la vida de Jesús es útil para nosotros al igual que si él estábamos buscando en la Biblia en los Evangelios me di cuenta que no hay una declaración en los Evangelios que dice que Jesús leía la Biblia lo que encontré es que Jesús oraba que Jesús ayunaba que Jesús hacía los ritos de lavamiento de pies y Santa Cena pero que podemos aprender del modelo máximo de Jesús yo encuentro en el Ministerio de Jesús a un pastor muy ocupado muy atareado a tal punto que ni siquiera tenía tiempo para comer y siempre buscaba a Dios cada mañana cada mañana si algo debo aprender de él es que si quiero dar a los demás si quiero realmente tener un ministerio efectivo de bendición yo debo ser primeramente bendecido de manera personal eso eso es clave a veces y creo que nos ha pasado todos nos aventuramos a salir a salir y realizar nuestro trabajo que ya conocemos este y quizás sacamos el sermón que ya habíamos preparado antes no lo tenemos fresco quizás compartimos algunas cosas que es que ya lo tenemos en nuestro repertorio ya sabemos cómo se hace y entonces podamos ir mañana ante la presencia de Dios si algo de Jesús eso en el constante comunismo y si le puedo decirle Señor de voluntad ok muchas gracias definitivamente hay muchas cosas que podemos aprender hay gusta que Cristo se mezclaba con la gente que Cristo estaba en medio de la gente que les iba a subir en así atendía sus necesidades yo creo que eso es vital en la vida de ser ser amado de nosotros suplir cosas hasta donde queden las necesidades de los demás eso me gusta de mí Pastor bueno lo que más me impacta del ministerio del Señor Jesús gracias muchas gracias Pastor César si Jesús es la manera como él trató a la gente al leproso al paradigma al tabú ubicado cuando estudio los evangelios me gusta cómo están esas personas porque eso soy un leproso un sim paradigma y cómo es el toque divino marca la diferencia en mi vida a San Marcos capítulo 7 está ese milagro que Jesús hizo a favor de un solo tartamudo es pobre y medio y medio hablaba porque no podía escuchar correctamente el sonido de las palabras y nosotros como portavoceros de Dios seremos tartamudos si no escuchamos primero la voz de Dios y uno de los versículos que más me me gusta quiero compartir lo que está aquí en Isaías 54 dice el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás Dios en su misericordia toma mi sordera o mi tartamudez y con su toque divino me permite que pueda ser un portavocero del mensaje y cuando hablamos de los pastores y estamos hablando de los pastores nos quedan leches tiene alimentos hoy quiere compartir quiere ver en nosotros estos comentarios que han hecho nuestros pastores aquí yo quiero agregar algo más el modelo de Jesús en esa comunión con Dios para alcanzar estas cosas que hemos mencionado Jesús pastores queridos para este es un gran modelo de tiempo de comunión con Él una hora de oración tres horas de oración toda una madrugada de oración toda una noche de oración ¿cuándo vamos a entrar a una vida de comunión con el Señor como Él nos presentó como modelo? si queremos realmente ser transformados por Él nuestra deficiencia nuestra limitación nuestra angustia todas nuestras carencias somos lo peor pero Cristo se ha dignado en traernos a su ministerio pero pastores queridos ya que estamos aquí en el ministerio miremos a Jesús y hagamos lo que Él hacía si cada uno de nosotros los pastores pudiera tener la valentía la audacia de dejar todas las cosas que nos rodean para que podamos orar largamente como lo hacía Jesús entonces no importa en qué posición Dios no importa cuál es que tenga la iglesia ser instrumentos de que nos rodea a nuestra familia y para nuestra vida en particular queridos yo quiero agradecer a los tres pastores que han estado con nosotros muchas gracias pastor César por haber compartido con nosotros estos conceptos y gracias por la invitación gracias pastor Uciel por haber compartido sus conceptos también gracias fue un placer pastor Blas muchas gracias por haber compartido también estos momentos con nosotros gracias creo que lo más hermoso ha sido estar con nuestros compañeros y participar juntos muy bien muchas gracias y yo quiero ahora a abordar la parte final la conclusión y quiero recordarles pastores tenemos todos hemos hablado un poco de eso en esta mañana muy importante la familia lo es incluso más importante es importante tenemos que trabajar por el desarrollo espiritual de ambas instituciones pero lo más de eso la persona el pastor vamos y hemos escuchado aquí en los comentarios el pastor inmuno más sagrado está a caer en una crisis por lo tanto que tenemos o por ejemplo en el leamos de este hombre tan inspirador y leamos a Jesús concentrémonos en él como decía mi amigo Danilo si pudiéramos leer cada día una parte de la vida de Jesús estaríamos estaría él modelando su vida en nuestra vida que Dios nos pueda ayudar a hacer de esto de estos comentarios teóricos una experiencia real y vamos a ir ya llegando al final de esta clase y quiero compartir con ustedes lo que el pastor dijo a todos nosotros pregunté pastor realmente ¿cómo van a girar cartas en sus comentarios muchos eventos el cronograma hay aquí en medio de tantas cosas el pastor encontrar un oasis para el desarrollo de la vida espiritual digamos lo que el pastor leito a mis colegios a mis colegios a mis colegios a mis colegios muchas veces y al pastor y al pastor necesitamos nuestra vida espiritual cosas que estaba diciendo al pastor David que Satanás le agrada ocuparnos en las cosas buenas para descuidar las cosas importantes en todo que nosotros nos toca hacer pero podemos picar podemos bautizar podemos casar nosotros no somos verdad pero si al final del día nos salvos ¿de qué vale todo eso? por eso la formación es muy importante la necesidad de pasar a reunión con Dios salir al estudio de la palabra a leer el espíritu de la gracia a conocer el hielo cada día cuando sean sus hijos tienes un mensaje para una y luego aliménteme para que pueda alimentar a tu pueblo eso le gasto es un juego eso no es para hacer la 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 es demasiado grande cada vez cuando uno es doloroso pero vez llegamos al mismo punto la vida espiritual era dependiente por eso yo les animo queridos colegas yo les animo y suplico por la gracia no no todo espere pero que usted tome tiempo para su meditación no para conseguir un sermón a predicar sino que quieres decirme hoy mi salvador y escuchar la voz de dios y así vivir con esa realidad y siempre dispuestos a ser usados por él porque son muchos de él y que puedan ser sobre los deseos nos veremos en la verdad autores del pastor israel esto de la vida espiritual del juego darle darle toda la serie que corresponde a esto que es para el avance de nuestra vida el avance de nuestra familia de nuestra iglesia y ver a Cristo Jesús veniendo a esta tierra no importa cuándo ocupados estemos no importa cuántas cosas se tienen encima de nosotros nada debe ocupar el lugar que corresponde a nuestro Dios y si nos toca a nosotros tomar decisiones de cambios para agilizar la para disminuir la agenda de grupos pequeños que se transmitió la semana pasada hubo un virtualmente desde Brasilia y fue interesante notar ahí una de disminuir para que se pueda dar más énfasis al espiritual así que hay un interés generalizado en lugares por volver a enriquecida saludable hay el pastor que fue una influencia en la segunda mitad del la y por de no no terminara participación si es tanto La Iglesia. El 95% que estamos haciendo, continuaría haciendo, si el Espíritu Santo hubiera sido retirado, se hubiera dejado de hacer, y todos, ¡qué tremenda declaración! No te pierdas el Espíritu Santo. Pastores, amigos queridos, si el día de hoy no es el momento de terminar este programa, ahí en tu casa, ahí en tu casa, cuando estás siguiendo este programa, y por favor, Espíritu Santo, llene tu corazón, llene tu corazón, llene la vida de todos. El 95% de lo que esté haciendo la Iglesia, Espíritu Santo, y no nosotros, con nuestras caras, nuestras preocupaciones, estemos llenando el 95% con puras sanidades espirituales, pero quizá no con el Espíritu Santo. Esto es la de ir a Jesús, y abordar sin miedo, sin temor, de estar tiempo encontrando con el Señor Jesús. Y saben qué, puede ser que nadie me vea haciendo esto, puede ser que ninguna evaluación tomará en cuenta esto que ustedes es lo que estamos haciendo, pero hay alguien que sí estará observándonos, y ese alguien es nuestro Dios. Y el reto hará que vea en secreto. Nuestros amigos, estamos en el camino para ir hacia adelante, que nuestra Unión Mexicana del Norte pueda recibir la gran bendición de obreros, pastores, que me trae a usted en mente al Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por atender esta clase, y que el Señor siga derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes, y que el Señor los bendiga. El doctor Adam Tick, Departamental de la Unión Mexicana del Norte. En el mismo momento, está siendo enlazado, y Telefónica, es el encargado, responsable y promotor cada uno de los programas de la escuela actual, tiene un mensaje, antes de terminar. Pastor Adam Tick, estamos ahí, nos escuchamos. Gracias, Pastor Maldonado. Muchísimas gracias, Pastor Maldonado. Gracias a todos los... ...la redonda que se implementó. Agradecemos a que Sedecum está estudiando para que cada una de las niñas vamos a ser valientes poderosos, porque antes de ser pastores, somos ovejas. Y necesitamos también ser atendidos. Agradecemos a Dios por todos los conceptos que... ...a los pastores que a través de esta red de internet, pacientemente nos han estado subiendo. Agradecemos a Dios y estamos orando para que, como ya lo decía el Pastor Blas, manifestemos más preocupación... ...unos por otros. ...que no hay que decir que el Pastor de los pastores se facilita. Señor... ...nos va a dolar con el poder... ...de... ...así que en esta mañana... ...el sol... ...vamos a tomar tiempo para orar... ...para a... ...por... ...y a... ...de... ...orar al Señor... ...poniendo... ...miles... ...a... 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 ...elevando... ...un canto... ...en mi devoción personal... ...de un capítulo diario... ...de la Biblia... ...el plan... ...de la Iglesia... ...el Señor... ...o... ...unos... ...el éxito. gracias Pastor Maldonado y a todo el equipo que te llama que pueden llegar hasta cada uno de nuestros pastores quiero recordarles al cierre de este programa que nuestros programas van a ser colocados en nuestra página en este momento les invito para que vayamos a nuestra página de la Unión y esto está renomado en la secundaria material ustedes van a encontrar allí un recuadro que dice registro es muy importante que hagamos un registro de manera personal para que podamos llevar todo un vestido a ver un ambiente o visto diferido o sea deseo a todo el equipo el próximo con un tema muy importante que se da en fórmulas finales de la iglesia que Dios bendiga a cada uno y que el Señor que el Señor gracias Pastor Maldonado muchas gracias gracias por su exhortación y su en la vida espiritual nos hemos visto esta mañana el éxito ministerial descansa en una condición espiritual y la espiritualidad del pastor determina la eficacia en su ministerio es verdad la espiritualidad no se puede medir pero se sabe cuando está presente y un pastor espiritual es aquel que está lleno del Espíritu Santo que Dios nos ayude en nuestra vida que descendió en el Pentecostés y que Dios ha prometido enviar a sus hijos cada vez que lo pidan que seamos ministros llenos fortalecidos del Espíritu Santo el Señor les guarde en su ministerio y nos veremos el próximo mes martes 25 de junio esa será nuestra cita que Dios les bendiga Radio Unión Adventista llega usted desde Montemorelo Nuevo León México gracias por sintonizarnos loFT que fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!